Yo soy Melina de los Hostels Milhouse, Milhouse son conocidos porque es un hostel donde todo acontece, hay actividades de día y hay actividades de noche, vamos a los partidos de fútbol, vamos a shows de tango, hacemos jam sessions en el hostel, hacemos clases de tango en el hostel, tenemos muchas fiestas con DJ, con bartender, tenemos happy hour todos los días, tenemos una terraza muy linda para tomar sol, para disfrutar de tragos y además es un hostel donde la gente es siempre muy divertida, donde el staff es muy amable y donde nos preocupamos mucho y ocupamos mucho de la calidad del hostel, de las instalaciones, con sus baños privados, de la limpieza. Bueno, para conocer en Buenos Aires es sin duda el barrio de Palermo, el barrio de Recoleta, el centro, el obelisco, los shows de tango, la carne que es mejor todavía que la brasilera, el fútbol que bueno, eso es discutible y sobre todo shopping en los mejores lugares con cuero, con ropa muy bonita y en el hostel para eso ayudamos con todo, hacemos walking tours también por las diferentes partes de la ciudad con una de las chicas del staff que es mucho simpática, los lleva también a los mejores lugares para hacer shopping, a los mejores lugares para comer, los invito a que vengan porque es precioso. ¡Gracias!